Ocho cuantos hago de la casa, siete casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles, sí, la estructura nos da igual Cuatro, se nos apago la llama, tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Desaporto o no, el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, suma mis errores, resto tu bondad Ahora su haga que se te rompe cabezas, que nunca hizo falta, que no encantará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará No hay razón para quedarnos, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido, lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero, se acabó, pero a sube muy poco a poco Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino A buscar otro destino, porque esto fue un pesadino de los dos Cuando llegue a cero, se acabó, pero a sube muy poco a poco Si ya lo intentamos todo, y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero, se acabó, pero a sube muy poco a poco Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero, se acabó, pero a sube muy poco a poco El aplauso para ellos que bailaron, el aplauso